...la sesión vespertina en el caso de la jueza Fiuni. Bueno, algo sin precedentes en la justicia de nuestro país, como todo lo que ocurre en el caso de la doctora Fiuni, el día de hoy continuaba el juicio en ausencia de la doctora Maldonado de la Fiuni. Nosotros le solicitamos a la jueza de la causa que declarara la nulidad del juicio que se había iniciado en contra de la doctora Fiuni en ausencia, por cuanto la disposición final quinta del código orgánico por el sal penal, el nuevo código orgánico por el sal penal, establece que entrará en vinencia en el momento de su publicación de ese decreto presidencial del código orgánico por el sal penal, pero que se aplicará siempre y cuando beneficie al imputado. Y nosotros le expusimos a la jueza que evidentemente no le beneficia en absoluto la doctora Maldonado de la Fiuni que se le haga un juicio en ausencia, ya que debía de aplicarse el código anterior del cual ella fue impuesta en los derechos de los imputados, entre ellos el numeral 12 del artículo 125, que establece que no puede ser juzgada en ausencia. Además de ello, le solicitamos a la juez la libertad o el sete de las medidas de coerción personal que tiene la doctora Maldonado de la Fiuni, como es la privación de libertad en su residencia, por cuanto el artículo 244 del código anterior y el artículo 230 del presente código establece que nunca puede ceder a esa privativa de libertad la pena mínima del delito más grave que se le impute. En este caso, la pena mínima del delito más grave es de tres años, y el día 10 de diciembre cumplió tres años, lo que quiere decir que la doctora Fiuni tiene ya nueve días privada de libertad ilegalmente, inconstitucionalmente, y violentando todas las disposiciones del debido proceso de la doctora Fiuni, además de ello, las disposiciones de los derechos que le corresponden a los imputados en la causa o a los acusados. En la juez dijo una hora de receso, nos mantuvo allí, esperando que ella regresara a la sala, después de dos horas regresó a la sala y dijo algo que nunca habíamos visto en nuestra historia, o sea, o en nuestro trabajo como abogado, que era que ella le parecía que era muy difícil la decisión, que no era una decisión para tomarlo rápido, y que entonces ella suspendía el juicio de la doctora Fiuni para la primera semana de enero, sin siquiera darnos una fecha cierta de cuándo continuaría el juicio de la doctora Fiuni. A criterio nuestro, bueno, esto tiene que ver con, lamentablemente, el miedo que tienen los jueces de decidir y que creemos que la juez se dio cuenta que efectivamente se le estaban violando los derechos de la doctora Fiuni aplicando el artículo 327 del nuevo código orgánico por estar final, cuando debe ser juzgada por el código que más le favorezca, y además de ello, está clara la doctora Marilda Río, juez 17 de juicio del área metropolitana de Caracas, de que el cese de la medida de la doctora Fiuni debe ser cuanto antes, porque ella lleva 17 días privada de libertad de manera ilegal. ¿Cuáles son las medidas que ustedes pueden ejercer desde este momento hasta el día del juicio? ¿Las gestiones que pueden hacer? ¿Es posible eso para que haya una respuesta antes de esa fecha o antes de ese lapso que ella ha dicho, aunque no haya una fecha precisa? Bueno, nosotros vamos a solicitarle lo mismo que le solicitamos al juicio por escrito, porque lo extraño de todo es que las incidencias que se plantean en un juicio oral y público deben ser resueltas en este juicio oral y público. En este caso, la doctora Marilda Ríos, anunciando que era muy complicada la decisión y que era extenso lo que tenía que revisar, decidió o suspendió el juicio para la primera semana de enero, teniendo presentes aquí en la sala de juicio a tres testigos que había que evacuar el día de hoy. Esto pudiera acarrear la interrupción del juicio oral y público y es por ello que nosotros le vamos a solicitar estas mismas solicitudes que hicimos, las vamos a hacer por escrito para que ella tenga tres días para decidir. Ella debe decidir cuando se trata por escrito en tres días, dentro de los tres días siguientes. Pero cuando se presenta una incidencia de este tipo en el juicio, y que además de eso, el fiscal del Ministerio Público dijo que él también estaba de acuerdo con que se hiciera el juicio con la doctora Cienil presente, lo lógico era que la doctora hubiese pedido esa hora de receso y hubiese entrado nuevamente a la sala decidiendo, tomando una decisión. Entonces lo que quedamos fue en un vacío, no decidió la doctora Mariela Ríos respecto de los planteamientos serios y claros y efectivamente ajustados a derechos que hicimos, de los cuales nos secundó el fiscal del Ministerio Público con relación a la ausencia de la doctora Mariela Ríos. Y entonces, de una manera muy extraña, se escribe el juicio con una fecha incierta, una fecha indefinida, simplemente para la primera semana de enero. Ahora, le vamos a hacer la misma solicitud por escrito y esperamos que conforme al artículo 51 de la Constitución, que es la oportunidad y adecuada respuesta, la jueza Mariela Ríos nos decida el dentro de los tres y el siguiente. Porque no estamos pidiendo algo, o no estamos solicitando algo que no tenga que ver con la libertad. Precisamente estamos pidiendo el jefe de la privación de libertad, la doctora Mariela Ríos, y es un tema importantísimo en un proceso penal y que no puede darse de aquí a este enero para poder decidir esa situación. Por eso es que nuestra acción va a ser solicitarlo por escrito, Carlos Alberto. Le pregunto al doctor Graterol, esta decisión muy difícil, ¿cómo está previsto que se resuelva? ¿Cómo es, al menos en la teoría, en el papel que debe tomarse esa decisión cuando se está en una audiencia de juicio? ¿Qué es lo regular? Lo regular es que el juez reciba la solicitud de las partes oralmente y que en esa misma audiencia decide esa incidencia que se está presentando. No que se hiciera indefinidamente el juicio para la semana, para el año que viene, sin decidir. O sea, lo que establece el código es que todas las incidencias que se presentan en el juicio deben ser resueltas en el mismo juicio. Y eso no ocurrió el día de hoy, sino que nos pidió una hora de receso y ahora va a decidir indefinidamente para la primera semana del mes de enero del año 2013. Es algo bien extraño. Nosotros creemos que esto tiene mucho que ver con el efecto de UNI. O sea, los jueces no deciden conforme a lo que ellos creen que deben decidir, sino que lamentablemente en todo nuestro país los jueces están decidiendo conforme a las órdenes que les den. Y a lo mejor en la situación que nos encontramos, coyuntural en el país, no hay una posición definida con relación a la libertad de la doctora de la organización. Ahora le pregunto, ¿qué expectativa pueden ustedes tener de esta respuesta en tres días luego de la solicitud por escrito? Si, al menos desde la visión periodística, recordamos que tanto cuando llevaba adelante el proceso el juez Alí Paredes como en este caso, no se han cumplido estos lapsos. Entonces, ¿cuál sería la expectativa de ustedes como defensores? Bueno, realmente, y es lamentable decirlo como abogado de la República, la expectativa nuestra es que le digan qué hacer a la doctora y que por lo tanto tome la decisión que corresponde. Si no, se lo dicen dentro de los tres días cuando nosotros presentemos nuevamente estas solicitudes por escrito. Porque lamentablemente ella hoy no nos decidió y se lo tenemos que hacer por escrito para que tenga tres días para decidir. si ella no tiene, lamentablemente lo voy a decir públicamente, si ella no tiene una orden de qué hacer con la libertad de la doctora Maduro Naciones, va a omitir decidir y tendremos que esperar indefinidamente a la primera semana de enero, Salvador.